Transporte de la Golondrina suspendió nuevamente el transporte escolar en Chubut. Vamos a conocer las razones en la voz de Jennifer Contardi, que es administrativa contable de esta empresa de transporte en la comarca andina. Jennifer, buen día. Roberto y Macarena, te saludamos. Bienvenida a Ventana Andina. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Gracias. ¿Todo bien? Bueno, nos alegramos que estén bien. Ahora, lamentablemente, tenemos que compartir esta información, ¿no?, de la cual las familias de la Escuela 81 ya conocen, porque fue suspendido ese transporte escolar. ¿Y algún otro también, algún otro transporte de otra escuela, Jennifer? Sí, también se suspendió el servicio de la agrotécnica de la Escuela número 717, la que queda en Radal. Bien. ¿Esto se hizo efectivo a partir de cuánto? De mediados de noviembre se les dio tiempo a la provincia desde mayo, que los estamos esperando. Empezamos con temor, digamos, porque nos debían la facturación, o sea, el pago del servicio del año 2020, prepandemia. En ese año se hizo febrero y marzo y no lo pagaron y lo rechazaron. Entonces, este año, cuando nos volvieron a pedir presupuesto para hacer el transporte, les dijimos que, bueno, que sí, pero que, por favor, cumplieran con los pagos. Claro. Se contrató con la Subsecretaría de Autotransporte Terrestre y en el medio de la contratación volvió a hacer diligencia de educación. Entonces, nos pidieron, por favor, que tuviéramos paciencia porque, al haber habido un cambio de sector, se había atrasado el pago. Pero, bueno, estamos esperando desde mayo los pagos. Claro. Estamos en diciembre. Y el cambio, además, de titularidad, digamos, de gestión en este sentido, ¿fue a mitad de año, en agosto, o fue después? Fue en julio. Ah, en julio. Sí, más o menos. Ya había dos meses de deuda seguras. ¿Y cuál es el justificativo, digamos, o hay algún tipo de respuesta en estos momentos, por parte, entendemos, entonces, el Ministerio de Educación es quien tiene a cargo el pago? ¿Hay alguna respuesta? No hay ninguna respuesta y ninguna información oficial. Solamente tuvimos una respuesta del Subdirector de Autotransporte Terrestre, que es Gustavo Pinchulés. Él nos dijo que, si bien no es más su gestión, se estaba encargando de seguir la causa, pero la persona encargada de Educación no nos dio ninguna respuesta. Llevamos la facturación ahí a la delegación que está en Golondrina, a donde tampoco nos dieron ninguna respuesta. Y la realidad es que, oficial, oficial, no tenemos ningún panorama de si va a haber un pago, cuándo, cómo. Y además, por lo que mencionás, Jennifer, ¿hay algún titular que sí se haga cargo? Porque si Pinchulev no es quien tiene que gestionar esto, ¿hay un nombre, por lo menos, a donde remitirse? Es el delegado de Educación. La realidad es que cuando yo le escribí, tuve muy poca respuesta y después no tuve más respuesta, digamos. Jennifer, pero ustedes están haciendo claro todas las vías administrativas pertinentes, por eso primero es la nota a la delegación. ¿Hay una posibilidad de establecer alguna línea más directa para llegar al propio ministerio? Ah, con el ministro de Graciela. Claro, digamos así. Y digamos que no se comunicó, o sea, nosotros nos movimos, pero no se comunicó. No hay interés alguno en pagar, básicamente, de financiamiento en el ámbito también de transporte, así como lo hay en infraestructura y demás cuestiones, tal vez, ¿no? En el noreste chubutense, que es algo que siguen reclamando las familias. Ahora, porque estas familias no tienen otra alternativa de transporte, ¿no? Para llevar a sus hijos a la escuela. Y no, tienen que ir ellos personalmente y donde más se les complica es en Radar, porque no hay línea pública. Al hoyo, de última, pueden tomarse la línea pública, pero a Radar no hay. Tampoco hay. Y la empresa, ¿cuáles son los gastos que afronta, digamos, además de estos que no son cubiertos por el gobierno chubutense? Sí, la empresa tuvo que afrontar los gastos del combustible, que como saben ya llevamos siete aumentos a lo largo del año. También tuvo que afrontar el gasto de sueldos, las patentes de los vehículos, los seguros, las RTO, que siempre tienen que estar al día, el pago de la tasa de chubut que te exigen para poder circular. Son gastos de miles y miles de pesos, ¿no? Por mes. Y no se recibió ninguna contraprestación. Claro. La medida, digamos, de cortar el servicio a menos de un mes, digamos, de terminar el ciclo letivo, ese ex profeso, digamos, tiene que ver, claro, o quizá, digamos, ya la empresa no pueda sostener más este gasto. Exacto. Se fue solventando, digamos, los gastos y los costos de ese servicio con otras áreas de la empresa, pero llegó un momento en el que no se pudo solventar más porque los gastos eran muy grandes y tenemos otros empleados de otros servicios a los que también hay que mantener, o sea, no solamente mantener de una línea para mantener la otra. ¿Qué pasó con los choferes que hacían estos recorridos, digamos? ¿Cuál es su situación laboral ahora? Se les reasignó otra tarea, por suerte pudimos manejarlo así, pero digamos que no toda empresa actuaría igual, ¿no? Es decir, si se lo contrató para hacer un servicio y después quedó desafectado, se podría haber tomado la decisión de desvincularlo, pero no se hizo. Digamos que no es la política de la empresa desvincular a nadie, entonces se los trató de reasignar en otras actividades y tareas. Jennifer, ya para antes de despedirnos, ¿cómo encaran la temporada estival, de acuerdo también a los servicios y a estos gastos que han tenido en el año, pero con la proyección de una buena temporada de verano? Sí, estamos esperando, ahora estamos preparando los horarios para arrancar el 15 de diciembre con los horarios de temporada. La realidad es que dependemos del cobro de estos servicios y también del cobro de los servicios escolares de Bolsón, que también nos deben el mes de octubre y noviembre, el pago, más que nada para seguir afrontando los deudas que nos han quedado, porque al no tener los pagos mes a mes, pero sí tener los gastos y los costos, se va a generar un desfasaje. ¿Aquí con quién gestionan estos pagos de Bolsón, digamos, dónde está el atraso de estas cuentas? Y nosotros nos manejamos con la municipalidad de Bolsón, a ellos les manda la plata a la provincia y ellos nos pagan a nosotros, digamos. Bien. ¿Tienen pensado redoblar esfuerzos y horarios en lo que es la temporada estival, que siempre, sobre todo para ir al Lago Puelo, por ejemplo, se ve desbordado el servicio? Sí, sí, obvio. Estamos acá planificándonos, preparándonos para que no se quede nadie a pata esta temporada. Bueno, qué bien. Esperamos los horarios. Que nadie se quede a pata. No, estaría bueno que los horarios, ni bien tengan los nuevos horarios, porque creo que de hecho ya ha habido cambios, los domingos hay refuerzos, los que algunos pasajeros o pasajeras no sabía, y si hubiera nuevos horarios para difundir acá en la comunidad, bueno, sepan que en la radio estamos pendientes, también somos usuarios del transporte público, por ende, ahí estamos expectantes también al 15, y si no antes también para ir organizando. Vale, buenísimo. Y bien, los terminamos de definir, se los pasamos. Bárbaro. Bueno, también están llegando mensajes de los oyentes, respecto al valor de los boletos, eso también podemos establecer una comunicación, en cualquier otro momento, para charlar profundamente de esto, si te parece, Jennifer. Bueno, no hay problema. Gracias, por estos minutos. Bueno, de nada. Hasta la próxima. De buenos días. Hasta luego. Chau, chau. Jennifer Contardi, administrativa contable de la empresa Las Golondrinas. Bueno, con este panorama, en principio, destacando allí que se ha interrumpido el servicio de transporte escolar para la escuela 81 de Loyo, para la 717 de Agrotécnica del Cerro Radal, ante la falta de pago por parte de la provincia de Chubut. ¡Gracias! ¡Gracias!